Hay familias que tienen problemas con la conducta de sus hijos y no importa lo que hacen, parecen imposibles de resolver, hablan con los niños, los castigan, les prometen premios por portarse bien, les pegan y simplemente las cosas no mejoran. Esto se debe a que cuando la relación entre padres e hijos está dañada, no importa que tan estricto quieras ser, el problema seguirá porque es emocional, de eso ya he hablado en otros videos, pero en este video abordaré a profundidad como sanar la relación con los hijos, pues hasta que no reparemos los lazos afectivos con los hijos de forma adecuada, ellos no seguirán gritando con su conducta que algo anda mal. Te doy la bienvenida a mi canal donde educar a los padres es el primer paso para educar a los hijos, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. ¿Alguna vez te has sentido muy irritada o irritado y no sabes ni por qué? Pues a los niños que han generado relaciones negativas con sus padres u otras personas cercanas, les pasa esto todo el tiempo, pues no pueden identificar la causa de su malestar, pero emocionalmente se sienten mal y la única forma que conocen para externalizar este malestar es portándose mal siendo agresivos o rebeldes. Lo peor de esta situación es que se convierte en un círculo vicioso, pues todo empieza porque el niño se siente mal por algo, ya sea que sus padres hayan hecho algo que él considera injusto o simplemente que se siente ignorado por ellos, eso genera en el niño una actitud negativa y desagradable, los padres al no tener idea de que el niño tiene un dolor emocional, lo tratan solo como un chiquillo mal educado y lo reprenden de forma muy severa y no solo eso si no que se reduce el deseo por pasar tiempo con él, pues quien quiere estar con un niño grosero, esto hace que el dolor emocional crezca y de igual manera las malas conductas, y por ende el rechazo hacia el niño también aumenta, generando un círculo vicioso que va dañando los lazos de afecto positivo y en muchos casos va construyendo lazos de afecto negativos como de rencor, rechazo o incluso odio, y dudo que alguien quiera estar conectado a sus hijos por este tipo de emociones. Hace tiempo sube una imagen a facebook donde exaltaba la importancia de crecer como padres para poder educar a los hijos, y alguien me preguntó ¿Cómo se supone que se crece como padres? y precisamente en este tema se requiere un enorme crecimiento por parte de los papás, y eso solo se logra conociéndonos, aprendiendo así como tratando de ser mejores y cuando los lazos afectivos con los hijos se han dañado, primero debemos pararnos a analizarnos, antes de querer trabajar con los niños, debemos pensar ¿Cómo me trataron en mi infancia? ¿Me enseñaron a elaborar lazos de afecto sanos en mi casa o era algo a lo que no le daban importancia? ¿Hay alguna emoción negativa hacia mi hijo que me cuesta reconocer? ¿Tengo problemas en mi matrimonio o en mi trabajo y sin darme cuenta las desquito con mis hijos? En fin, hay un montón de cosas que debemos analizar en nosotros mismos y tratar de ser lo suficientemente maduros para hacerles frente, aunque duelan. Algunas personas me llegan con problemas en la conducta de sus hijos, pero al momento de ver la dinámica familiar, observo que los padres todo el tiempo están peleando, y ya he hecho videos sobre este tema que te pueden ayudar, también me han tocado casos donde sin darse cuenta los padres repiten las cosas negativas que hicieron con ellos cuando eran niños, y esto tiene mucho que ver con que no han perdonado a sus padres, y al no dar este salto de madurez repiten lo que tanto daño les hizo, ya sea siendo sumamente severos o demasiado permisivos, pero al final de cuentas lastimando a sus hijos. Espero pronto hacer un video sobre como perdonar a los padres pues es un tema bastante complicado, por el momento solo quiero que quede claro que para tener una buena relación con los hijos, debemos empezar por tener una buena relación con nosotros mismos. Antes de entrar de lleno a como sanar la relación con los hijos, debo señalar lo importante que es no caer en los extremos, pues algunas personas al darse cuenta de que no han construido una relación sana con sus pequeños, se dejan llevar por la culpa, y eso es terrible, pues la tristeza, el enojo y la culpa son pésimos consejeros. Además recuerda que para que tus hijos estén bien, tu debes estar bien, es bueno reconocer los errores y que tenemos la responsabilidad y el poder de enmendarlos, pero no te dejes llevar por la culpa y en especial no dejes que nadie te haga sentir culpable, pues todos cometemos errores, y muchas de las veces los errores de los padres son los que motivan más el desarrollo humano de los hijos cuando son adultos, así mismo es importante evitar volverse extremadamente permisivos, hay padres que movidos por la culpa de haber lastimado la relación con sus hijos, permiten que los atropellen y que los hijos los humillen, y eso para nada es sano, más adelante veremos como equilibrar el afecto y la disciplina, pero sobre todo recuerda no dejarte dominar por la culpa. Hacer frente a nuestro pasado, presente y errores, así como superar la culpa, son solo preámbulos para el verdadero salto de madurez que deben realizar los padres si quieren sanar la relación con sus hijos, y esto es reconocer llanamente los errores que han cometido como padres, evitando el típico comentario de, si me equivoqué pero tu también hiciste bla 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 bla, eso no es una muestra de madurez, pues si bien es cierto que también los hijos cometen errores, en su momento ellos deben reconocerlos por si mismos, y créeme que si les hablas solo tomando responsabilidad de tus acciones y sin querer echarle la bolita a nadie más, será más fácil que los hijos hagan lo mismo y sean responsables de sus acciones, pues recuerda que se enseña con el ejemplo. En ocasiones la relación de los hijos se daña por un continuo distanciamiento por parte de los padres, esto sucede especialmente cuando a los papás no se les enseño a dar y recibir cariño de forma saludable cuando ellos eran niños, en estos casos te recomiendo mi lista de videos sobre como dar amor a los hijos según su edad, para que te resulte más fácil identificar que cosas te han faltado al generar lazos de afecto con tus niños. También hay casos donde la relación se daña por algún evento o situación particular, por ejemplo es muy común que esto pase después de un divorcio, de una infidelidad o de abandonar a los hijos, en estas situaciones lo importante es permitir a los hijos que externalicen ese malestar, pues por más que queramos que olviden o que no les afecte, las cosas no son tan fáciles, y los niños requieren de un proceso de duelo donde nuestro papel principal es acompañarlos y darle los medios para que expresen su dolor, rabia, culpa o confusión, pues recuerda que esas emociones son pésimas consejeras, y hasta que el niño no las procese nuestras palabras no tendrán ningún valor para él. Para eso ya tengo un video sobre el enojo que te puede servir, pero espero pronto hacer un video sobre como ayudar a los niños en el duelo. El punto anterior es muy importante, pues es el primer paso hacia el cambio, sin embargo si todo se queda en que un día papá o mamá abre su corazón para pedir perdón hacia sus hijos, pero después de eso las cosas siguen igual que siempre, no sirve de nada, por lo que debemos establecer compromisos respecto a que cosas van a cambiar, y para esto también es muy importante aprender a escuchar a los hijos y ayudarlos a que expresen lo que desean, pues no es nada fácil, de esta forma tanto padres como hijos pueden dialogar que cambios son necesarios para que la familia mejore, cada quien debe mencionar los cambios que le gustaría ver en los otros y posteriormente juntos deben analizar cuales de esos cambios son posibles y en caso de no serlo, que alternativas se pueden obtener, teniendo en claro que nadie tiene la razón ni nadie está mal, todos tienen un pedacito de la solución y solo uniéndolos pueden llegar a ella. Como ya lo mencione previamente, no hay que confundir el afecto con la disciplina, pues aunque que se relacionan cada una es diferente, por ejemplo por más que queramos a alguien eso no le da derecho a esa persona a pasar por encima de nosotros, de igual manera ser firme y buscar la disciplina no significa que tengamos que agredir u ofender a otras personas. Tengo una gran videoteca aquí en youtube donde hablo a profundidad de afecto y disciplina, y te pueden ayudar a diferenciar y aplicar cada elemento de forma adecuada. También tengo un video donde hablo precisamente de como empezar a sanar la relación con los hijos cuando reconocemos que no solamente hemos descuidado el pilar del afecto, sino que también el de la disciplina, te lo recomiendo bastante, pues creo que es un gran complemento a la información de este video, pero a grandes rasgos debemos señalar a los hijos que ser firmes y demandar respeto a las reglas del hogar, también son formas de demostrar afecto, y que si bien nos proponemos a hacerlo con sumo respeto, de igual manera nos comprometemos a hacerlo con firmeza, tal y como lo explico en mi video de la técnica de puño de hierro con guante de seda. En conclusión, criar hijos sanos y felices implica trabajar en uno mismo para superar los obstáculos del pasado, para curar las heridas mal sanadas, para superar los problemas actuales, pero sobre todo implica el esfuerzo y humildad de reconocer nuestros propios errores. Comparte este video y deja un comentario, pero sobre todo sigue apoyando a tu familia, hasta la próxima. ¡Gracias!